¿Qué es lo que se llama Carlos Sánchez? Yo quisiera que comenzáramos, Carlos, con el tema de la política. Hay una serie de grupos que están gestando un frente para participar unidos en las próximas elecciones. Grupo de izquierda. ¿Está ahí la APD? No, no hemos participado en las convocatorias que se han hecho. Hay dos grupos que están... ¿Son dos grupos ahora? Son dos. Son dos grupos. Hemos querido primero privilegiar conversaciones bilaterales para que nos expliquen en qué consiste el llamado que están haciendo para entenderlo mejor. Antes de uno dar cualquier paso participando ya en un espacio más amplio, tú sabes que esas son cosas que van comprometiendo a las organizaciones y tú no tienes respuestas claras, mandadas por la propia organización, tú puedes tener entonces inconvenientes. No hemos participado en ninguna... Háblame. Háblame a lo que no entendemos. Hay dos agrupaciones. Una que está promoviendo el Frente Amplio, los compañeros del Frente Amplio, con Juan Dionisio, ¿verdad? Tú lo conoces bastante bien. Claro, claro. Manuel Salazar. Manuel, ellos nos han invitado a reuniones. Y hay otro grupo. ¿Y ese grupo? ¿Quiénes participan en esas reuniones? Bueno, en ese grupo está el Frente Amplio, está el PHD y hay otras agrupaciones políticas y personalidades también. Y personalidades. Está Dunker también. José Dunker. José Dunker, que siempre es como armador. Sí, él es un hombre... Sí, un armador. Hace mucho yo no lo veo. Un abrazo a Dunker. Sí, una persona muy querida, ¿verdad? Un evangélico, consagrado, profesor universitario, médico. Así mismo, así mismo. Psiquiatra, muy buen médico también. Y una persona muy querida porque tiene un estilo muy afable. Es respetuoso además. Muy respetuoso, muy respetuoso. Bueno, y hay otro grupo de movimientos ya de personas que también están llamando a reunión. Hay un tocayo tuyo. Sí, hay varias personas. Han hecho ya algunos encuentros en el Colegio Médico. Está Alexis Joaquín Castillo. En Encuad, en el otro. En ese otro, sí. Carlos Félix. Carlos Félix. Fernando Peña, hay un grupo. Sí. Ese es otro grupo. Ese es otro grupo. Ah, son dos grupos. Son dos, digamos, dos vertientes, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros no hemos asistido a estas reuniones. Y Alianza País y Patria para Todos. ¿Patria para Todos están los dos? Patria para Todos están los dos. Y Alianza País creo que participó, creo, quizás estoy hablando sin conocimiento correcto de la información. Creo que participó en las últimas reuniones que están siendo convocadas por donde está el Frente Amplio, PHD y esas agrupaciones, creo. Pero son esas dos vertientes. Nosotros estamos un poco... Y porque ustedes no se meten en el medio y lo juntan a los dos. No, no. Es muy difícil eso. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Y además que hay siglas, hay partidos, hay personas, entonces... Pero ahí la propuesta de algunos grupos, el Frente Amplio lo ha hecho, de que para próximas elecciones, esos grupos que se llaman alternativos, deberían ir con una propuesta alternativa a los comicios. Mientras que hay otros que fueron aliados con el Partido Revolucionario Moderno en la pasada continente electoral que pretenden seguir aliados. ¿Qué es el caso de ustedes? Bueno, mira, en el caso, lo que he escuchado, he leído del Frente Amplio es que ha hecho una propuesta por escrito o más que por escrito está presentando argumentos de por qué debe constituirse un Frente Alternativo. Y eso lo fundamentan principalmente en que nuestro país tiene que tener la posibilidad de que sectores de izquierda gobiernen la nación. No se ha definido o no he visto todavía una definición concreta de que ellos entienden por sectores de izquierda, ¿verdad? Si es izquierda democrática, si es izquierda radical o en qué consiste esto. Yo, conociendo a Manuel Salazar, un hombre serio, bueno, de corazón noble, siempre una persona muy apegada al tema de que sea una participación amplia y democrática. Pero también ellos han planteado algo muy interesante, es que los partidos, las agrupaciones puedan tener la oportunidad de tener una cierta forma de primaria abierta para donde cada quien pueda tener un candidato que presentar y que se escoja entre ellos. Por eso ellos lanzaron a María Teresa, tú sabes, como candidata, precandidata a la primera magistratura del país, eso entiendo. Pero en esa forma, en ese estilo, en ese estilo que no deja de tener... Eso que está planteando el Frente Amplio es obviamente un Frente Electoral. El otro grupo está planteando un Frente Electoral. Sí, 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 también. Pero no tengo muchos detalles porque no he tenido la oportunidad de participar. Pero ellos están... su convocatoria es esa, para participar en el proceso. ¿Y qué es lo diferenciado del otro? Bueno, habría que ver eso, habría que ver eso, Adalberto. No me metas tan hondo. Bueno, pero que usted es un analista, es un hombre que tiene experiencia, que ha participado mucho. Había que ver eso, había que ver, escucharlo, para ver que... Yo pienso que finalmente podían ponerse de acuerdo. Sí, porque nosotros todavía privilegiamos... En la República Dominicana, Carlos, Stalin, todos sabemos que desde el año 1978, cuando se produjo la apertura democrática, después de salir de aquellos odiosos, 12 años de Balaguer, se ha hecho un esfuerzo por participar al grupo, que se han creado un mismo grupo, personalidades carismáticas y famosas, han creado organizaciones, y ninguna ha tenido éxito, al extremo de que ningún partido, de estos que han participado desde las elecciones del 82, 86, 90, bueno, todas las elecciones que hemos celebrado, han logrado ni siquiera el 2% de la simpatía de los electores, la gente que va. Quien más éxito ha tenido, se llama Guillermo Moreno y Alianza País. Y nosotros sacamos el 2% en las elecciones del 2004. Pero estaban aliados con un partido diferente, llevaban candidaturas que arrastraban. Sí. Sí, es un caso, pero el caso de Alianza País... De manera independiente. Lo ha hecho, porque también ha habido representación. Sí. Legislativa, el propio Frente Amplio ha tenido representación legislativa. Varias veces. Varias veces, regidores. Y nosotros también, tenemos Guadalupe. Pero siempre ha sido con Alianza, con los partidos tradicionales. Solo Alianza País lo ha logrado así. Pero un 2%, un consuelo bueno, pero no ayuda, ¿verdad? Ciertamente, en nuestro país, las fuerzas alternativas o de izquierda no hemos tenido el desempeño que deberíamos tener para desplazar, digamos, a las fuerzas de derecha o de centro derecha. Eso es cierto. ¿Y a qué te atribuye eso? Ahí todavía hay un largo camino que recorrer. Yo pienso que eso puede estar vinculado a múltiples factores. El primero tiene que ver con la sociedad misma en que nos encontramos, ¿verdad? En el contexto. No te olvides que la sociedad dominicana es una sociedad muy conservadora, muy conservadora. Y que estaba vinculada, vinculada a un sistema de partido conservador con grandes líderes que ejercieron una influencia enorme en la sociedad dominicana. Estoy hablando de Joaquín Balaguer, Bosch, Peña Gómez, ¿verdad? Desplazar esas figuras, desplazar esos partidos políticos, ese sistema, no es cuestión fácil. Quien más logró eso fue el profesor Juan Bosch cuando decidió romper con el PRD, formar el PLD y mandar una señal de que él y su organización era una organización de liberación de izquierda vinculada a los procesos revolucionarios de América Latina y de Asia también. Y logró formar esa organización política. Pero, 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 entre el PLD era eso y Juan Bosch tenía eso, no, no, no se ha convertido en partido. Lo lamentable fue lo que ocurrió después. Se transformó en un partido de derecha. No, que fortaleció el sistema de derecha y fue quien más impulso le dio a las políticas neoliberales en República Dominicana. Sí, definitivamente, y la contagó como tal. Eso fue así, lamentablemente. Pero tú, tú estás hablando de que es un partido, un país conservador, pero el Salvador lo es, Honduras lo es. Para no hablar de lo que fue Brasil con dictadura enorme, pero el mismo Chile. Y sin embargo han logrado que las izquierdas se abran paso. En esos países, en esos países se dieron procesos también de enfrentamientos y revoluciones civiles. Aquí se dio una en el 65, pero fue distinta, fue distinta. Entonces, en esos países que tú has mencionado hubo confrontaciones entre izquierda y derecha. En cualquiera de esos países, y ahora que yo ando por ahí, tú encuentras la población que te identifica bastante bien la izquierda. Y habla de la izquierda. Aquí no sucede eso. Aquí la izquierda es el sinónimo de comunismo, ateo y disociador. No está en el imaginario. Aquí, bueno, la que conocemos es la izquierda de la UAS, en la que tú militaste, en la que tú empujaste también. Esa es la que se conoce aquí. Fue una población muy pequeña, muy pequeña, pero en esos países no. En esos países, hablar de izquierda es hablar de un ente que conocen, que existe, que es grande. Aquí no sucede eso. Carlos, una pregunta. ¿Cómo anda el interior de la APB? ¿Cómo ven ustedes el proceso del 2024 y cómo se ven dentro de ese proceso? Bueno, mira, uniendo esa pregunta con lo que planteaba Adalberto, nosotros entendemos que todavía debemos conservarnos, hasta ahora, eso es la idea que tenemos, en el frente político en el que estamos, que fue el frente que llevó al presidente Luis Abinader a la presidencia de la República, que nosotros necesitamos todavía, el país necesita un tiempo para ver que se produzcan las propuestas, los cambios que se han estado presentando desde esta plataforma. La Alianza por la Democracia, en ese sentido, lo que está es fortaleciendo todos sus organismos a nivel territorial e internacional. Y por eso hemos lanzado el Plan Andrés García. ¿Y qué es eso? El Plan Andrés García es un plan estratégico de fortalecimiento de estructura del partido, de formación ideológica del partido y de vinculación del partido con la sociedad, la articulación política y social. En eso es que estamos ahora, vamos bastante bien, ya hemos logrado trabajar toda la región este, gran parte de la región sur y del Cibao. Y con este plan, con el Plan Andrés García, pretendemos también tener, no solamente un partido más fortalecido ideológicamente, sino más robusto en cuanto a militancia e incidencia social y con capacidad de hacer propuestas a la sociedad dominicana. Porque ese otro de los problemas que tenemos en la izquierda dominicana es que nuestra capacidad de propuesta es mínima. Ha sido mínima históricamente. Y como tú sabes, la gente lo que sigue son ideas. Tú puedes tener el mejor militante del mundo, pero si no tienes una idea que sea debatida, que sea conocida en la sociedad, nadie lo sigue. En eso es que estamos nosotros. Y yo entiendo que el partido podrá seguir en ese camino naturalmente. Yo no soy el partido. Tenemos que someternos a un debate, a los encuentros necesarios para tomar decisiones de cómo vamos a participar en el proceso electoral venidero. Pero yo entiendo que podría ser por ese camino. El otro camino es una de las opciones que tú has planteado, o la unidad de esos dos frentes que tú has planteado, que son de izquierda, donde nosotros podamos vincularnos, porque cualquier otro camino está cerrado para nosotros. Pero la articulación a ustedes les ha beneficiado porque les ha permitido coexistir. Pero en términos concretos, ¿no sienten ustedes que han decrecido y que precisamente el tener que volver a esa conexión con la sociedad responde a que en este proceso de articulación quizás perdieron un poco esa esencia? No, nosotros no hemos decrecido. El partido ahora es más grande que antes. Porque nosotros siempre... ¿Están satisfechos con la gestión del gobierno por ahora? Sí, encontramos cosas muy positivas. Otras pienso que hay que mejorarlas. Para mí, si tú examinas a Alberto Lenin el contexto internacional y evalúa dónde está el país, realmente la República Dominicana no queda mal parada en lo que ha ocurrido en los últimos dos años. Si tú haces un examen objetivo de lo que ha ocurrido en la pandemia, la crisis que había ahora con la guerra entre Ucrania y la OTAN, tú te das cuenta que la República Dominicana tiene números en aspectos económicos y sociales que la colocan bien, no bastante bien, sino la colocan bien en comparación con otras naciones. Si examinan los indicadores macroeconómicos, bueno, tenemos crecimiento económico, similar a lo que teníamos antes de la pandemia, eso es bastante importante. Tenemos recuperación de los empleos, eso es bastante importante. Nuestra moneda se ha apreciado, no se ha despreciado, como ha ocurrido en otro lugar. Hay inflación, pero la inflación aquí está entre el 8 y el 10%, que es más o menos lo que ha ocurrido en la mayoría de los países de América Latina, salvo algunos países que están en el tope con el 40 o el 50% de inflación, pero el país en ese aspecto va bien. Ahora, yo entiendo, y es una postura muy particular mío, que el gobierno debe dar un giro a la izquierda y que debemos implementar políticas sociales. ¿El gobierno del PRM a la izquierda? Sí, el gobierno, Luis Binader, debe dar un giro a la izquierda. En su próximo paso, pienso que él va a pretender reelegirse, ¿verdad? Yo pienso que... ¿Tú crees? Yo creo, sí. Yo creo, Alberto. Mal hiciera, ¿verdad? Si no lo pensara. Nace amparado, inclusive peleó eso, como un partido adscrito a la socialdemocracia, pero del dicho al hecho. Bueno, eso es cierto, pero todos tenemos derecho a cambiar las políticas. Porque en Europa, tú hablabas de la diferenciación de la izquierda y la derecha en Centroamérica. Sí. Pero en Europa eso es que está clarísimo. Eso no, eso es claro. Eso está clarísimo. Un partido de derecha se diferencia socialmente. Aunque el Partido Revolucionario Moderno, cuando visita Europa, con quien se reúne con el Partido Popular, que claramente... Ciertamente. No se reúne con el Partido Popular. Por eso es que te digo, pero es que aquí es así. Pero eso es mi propuesta, es mi postura. Nosotros tenemos que dar un giro hacia la izquierda en el país entero. Tenemos 200 años de derecha. ¿Y qué significa dar un giro hacia la izquierda? Bueno, yo pienso que eso es una... Primero, un giro hacia la izquierda es que el modelo económico tenemos que cambiarlo. Hay que hacer cambios importantes. El primer cambio en el modelo económico, Adalberto, es que tenemos que hacer ciertas reformas. Si hay reformas monetarias y tributarias que penalicen a los que más tienen y liberen a los que menos tienen. Eso es lo primero. Nosotros no podemos seguir penalizando a las personas de ingresos medios y bajos como igual se penaliza a las personas de ingresos altos en el país. Tú no puedes seguir comprando un artículo de lujo aquí como gente que tiene dinero pagando bajos impuestos. Tú tienes que pagar impuestos altos si vas a comprar un artículo de lujo como un yate, un Mercedes-Benz o una vivienda suntuaria y otras cosas más. Hay que hacer una reforma tributaria progresiva que ayude a los que menos tienen. Pero eso ya es después de la reelección porque ahora no lo va a hacer. Bueno, habría que ver, habría que ver eso. Si eso se puede hacer después de la reelección, y ya tú has mencionado que hay reelección. Y hay que hacer cambios importantes en las políticas sociales. Nosotros no podemos seguir teniendo un sistema de salud como el que tenemos. El sistema de salud de nosotros es un desastre. A pesar de que ha mejorado con la inversión que ha hecho este gobierno, que ha aumentado sustancialmente la inversión, pero todavía estamos lejos del 6% del PIB que se recomienda. La aumentó en el 2021, ahora no... Pandemia. Pandemia. Que enriquezca más a los que tienen, que le dé más dinero a los bancos. Puede ser eso. Hay que revisar eso de las ARS y las AFP. Tenemos que revisarlas. Se quedan o se van. Y si se quedan, tienen que tener reglas. No podemos tener una lista de atención a las personas corta o calimocha. Yo solamente yo te atiendo a ti. Si tienes estas enfermedades, aquellas que son costosas, no te las puedo atender. Como el caso de las enfermedades de salud mental. En este país no está en la lista. Las enfermedades de salud mental es una barbaridad. Que una familia tenga un paciente con problemas... Y resulta que una de las principales causas de muerte, oigan esto... Así mismo. Ahora mismo tiene que ver con problemas mentales, los suicidios. Los suicidios, tú has visto que en nuestro país, bueno... Y la violencia misma, hay un paquete de gente que... Está vinculado a eso. Eso está vinculado. Lo que pasa es que mucha gente o la familia no descubren que las personas tienen un problema de salud mental hasta que no ocurre el hecho. Como ocurrió con este agente de la MEC que mató ahora tres personas en Alcarrizo. Cuatro. Cuatro. Entonces, ese señor evidentemente tiene un problema de salud mental, pero no se descubre porque ni la institución al que él pertenece ni las familias pueden descubrirlo porque es difícil tener acceso. No hay ni siquiera especialistas suficientes de la salud mental. Oye, tenemos un sistema todavía. En el caso de la salud mental, y yo hice una propuesta ahí, yo no, la comisión al que pertenece con el Palacén, tenemos una propuesta de ley marco sobre salud mental para los países de Centroamérica y República, que los próximos días la vamos a llevar al Congreso para discutirla, para conocerla. Donde ya hay una propuesta también. Hay varias propuestas. Varias propuestas. La que hicimos en el Palacén es una propuesta que tuvo la colaboración de la OPS y la OMS. Es una propuesta que fue debatida también con el organismo del Secomisca, que son... ¿Qué es eso? Secomisca es el espacio donde participan los ministros de salud y los técnicos de salud de cada uno de los países que integran el Secomisca. Entonces, también se discutió con ellos. Es una propuesta bastante amplia y queremos ver cómo avanzamos, porque la salud mental es la cenicienta del sistema de salud en todos los países de Centroamérica y República. No hay prácticamente inversión en salud mental. Pero lo que pasa es que la salud, en sentido general, es una cenicienta dentro de las políticas públicas de nuestro gobierno, especialmente el dominicano. Así es. Yo estaba revisando algunas cifras de la proporción de inversión que hace el Estado con relación a la salud en el sentido general. Y fíjate, en el 2011, apenas unos cuantos años después de entrado en vigencia el sistema de seguridad social, el Estado ha invertido un 49% del PIB del gasto de salud global. Y la población, el 51%. El gasto de bolsillo, el 50%. Pero ahora, en el 2019, en un estudio que se hizo sobre ese tema, la proporción había bajado a un 21% del Estado y el resto lo pagaba la población. Y ahora, en el 2022, a un 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que los ciudadanos y las ciudadanas somos los que pagamos la salud, pese a que tú dices que es un derecho. Así es. La pagamos ¿cómo? Con nuestros seguros directos, nos lo descuentan por nómina y lo pagamos con el denominado gasto del bolsillo. Así es. Que equivale a un 45%. Así es. Es una barbaridad, es una barbaridad. Y la enfermedad es catastrófica, si te toca una en tu vivienda, en tu casa, ya tú sabes que esa familia queda destruida, en la ruina. Y tú hoy hablando de la atención primaria, pero eso implica una inversión de parte del Estado importante. Muy importante. Que no llega y que no tiene que esperar, que el presupuesto es el próximo año y después que no, que va a ser en el otro. Hay que aumentar el presupuesto para lo elemental. Lo de la atención primaria depende de la voluntad política, fundamentalmente. Y de que sectores que se oponen a ello, bueno, uno pueda ponerse de acuerdo con ello o sí o sí. Porque nosotros no podemos seguir teniendo esa visión de la salud en la República Dominicana. Pero lo que se opone, esto es importante, es a la atención primaria en el régimen contributivo. Que es muy importante porque ya tiene el 42% de la población. Pero el 58% depende de la asistencia estatal. Y el Estado ahí se quemó. Ahí se quemó. Y ahí nadie está expuesto a eso. Esos son de los giros que debemos dar en el país hacia la izquierda. O sea, atención primaria. Eso es atención primaria. Prevención y promoción de la salud, no recuperación del daño. Esos son los giros que debemos promover en República Dominicana. Que nos va a dar un país más saludable. Donde se tiene que gastar menos en la recuperación del daño. Donde vamos a tener menos enfermedades crónicas. Porque fíjate tú ahora, la primera causa de muerte en República Dominicana son enfermedades crónicas degenerativas. Cáncer, diabetes, hipertensión, obesidad. Y la segunda son las que tú decías ahorita. Las muertes violentas. Sí, sí. Que hay diferentes tipos. Sí, para las enfermedades mentales. También. Son la causa de muchas de esas muertes violentas. Así es. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa a Stalin. Pero vamos a seguir conversando con Carlos Sánchez. Gracias. Continuamos esta conversación con Carlos Sánchez, diputado del Parlamento Centroamericano. Y que fuera del aire precisamente conversamos de algo que ha ocurrido en el día de ayer que es sumamente importante para este sistema de integración de República Dominicana que forma parte de él desde la integración caribeña y de Centroamérica. Así es. Ayer celebramos la asamblea plenaria que estrellamos todos los meses. Una de las dos. Hoy tenemos otra. Y en la asamblea plenaria de ayer se juramentó Werner Vargas, secretario general del SICA. Porque como secretario general tiene que juramentarse delante en el Parlacén, que es quien le da posesión a su cargo. Eso es muy importante porque teníamos más de un año sin secretario general en el sistema de integración centroamericano y República Dominicana. Y gracias a la gestión de Luis Abinader, del presidente Luis Abinader, quien convocó la reunión de presidente del SICA. Y en la reunión de presidente del SICA se pusieron de acuerdo y se escogió a Werner Vargas como secretario general. Y es una persona con mucha experiencia. Y nosotros lo juramentamos ayer. Digo que fue gracias también a la gestión de Luis Abinader, porque él es ahora presidente pro-témpore del SICA. Que también esa era otra reunión que tenía años sin convocarse. Antes le correspondió a Panamá y antes de Panamá a Guatemala. Teníamos un tiempo ahí con un vacío. Y Luis Abinader ahora inmediatamente tomó posesión como presidente pro-témpore del sistema de integración centroamericana y republicana. Convocó a la reunión de presidente. Y el tema que se vio fue la designación del nuevo secretario general. ¿Para qué sirve eso? Eso te voy a decir. ¿Para qué sirve? ¿Y si van tus compañeros también dominicanos a él? Todos los dominicanos. Claro, van, van. Tienen que ir. Todos y trabajan, Adalberto. Pero sí, sí trabajan. Yo lo sé, porque si tú estás ahí... Incluyendo lo que tú estás pensando, todos van. Todos trabajan. Todos trabajan. Pero yo digo eso. Oye, Adalberto, mira. Qué beneficia. Ahora mismo, por ejemplo, el presidente. Tú hablaste del presidente Luis Abinader. Con el de Panamá y de Costa Rica. He hecho un grupo aparte. Y ese grupo está encaminando iniciativas que prometen ser beneficiosas para el país. Pero, el Palacén. Pero, esa iniciativa que el presidente ha tomado de formar ese pequeño bloque, es distinta. No es igual que el SICA o el Palacén. Son cosas distintas. Esos son acercamientos entre naciones, más de carácter político, comerciales, para fortalecer las relaciones. Estas no. Oye, mucha gente habla del sistema de integración centroamericano o del Palacén de forma, algunas veces, despectiva. Pero es porque desconocen la importancia de esto. Desconocen. Y eso no es desde ahora que se hable así. Si, alguna gente hablamos bien por la integración, otras hablamos mal. Desde Bolívar. Desde que Bolívar soñó la gran... La Gran Colombia. La Gran Colombia. Se habla mal y otros trabajaron en contra de él. Y él, bueno, sucedió lo que todos sabemos. Y eso es 200 años en esta lucha. Pero todas las regiones del mundo, todas, sin excepciones, tienen un bloque de integración. La más conocida es la de la Unión Europea. Pero tiene muchos años. Sí, lo sabemos, lo sabemos. De la alianza de hierro, de cobre, qué sé yo qué, después de la Segunda Guerra Mundial. La de nosotros se llama Sistema de Integración Centroamericana y República Dominicana. Sí, que tiene casi... Y los países del sur tienen otro también. Los países del sur tienen otro. Ahora, quisiera Dios que nada más fuera una sola para América Latina. Pero todavía no hemos llegado a esa madurez. Pero en el Caribe hay otro también. En el Caribe. En el Alba, Punasur, hay varios mecanismos. Tenemos muchísimos mecanismos de integración y de relacionamiento político. El multilateralismo, por todas partes. Pero el Sistema de Integración Centroamericana tiene casi 60 millones de personas. Eso es un mercado enorme. Y nosotros, además de tener el SICA, tenemos el RD-Casta. Que es el Tratado de Libre Comercio entre los países Centroamérica. Que se negoció aparte, que no lo negoció el Parlacén ni el... Pero negoció directamente el gobierno americano, fue Hipólito Mejía. Y en ese mismo periodo fue que... Sí, sí, pero lo que quiero decir que... Son distintos, totalmente distintos. No hubo una respuesta conjunta. No, no, no. Porque juntos se negocia mejor. No, pero fue, tú sabes, la presencia de Estados Unidos. Sí, sí. Cuando tú estás hablando... Bueno, esa es la situación. Mira, se nos está acabando el tiempo. Pues yo quiero preguntarte por Nicaragua. ¿Qué es lo que ha pasado? Se soltó el loco en Nicaragua, fue. Que tienen a un obispo preso, a casi una decena de sacerdotes. Que a todos los... Que intentaron participar en las elecciones pasadas. Lo apresaron, lo deportaron. ¿Qué diablo está pasando en Nicaragua? Mira, en Nicaragua, como tú sabes, hay una gran confrontación entre el frente sandinista y la derecha. Eso es histórico. De que ellos retomaron el poder, los sandinistas, ya hace algún tiempo, esa confrontación cada vez mayor y más grande. Naturalmente, los sandinistas saben que ellos no pueden ceder, no pueden ceder a las pretensiones de la derecha porque ponen en riesgo el poder que tienen. Esa es la gran verdad. Naturalmente, la derecha en Nicaragua tiene mucho poder, sobre todo poder que le confieren también la derecha internacional. Tienen recursos, tienen mecanismos de comunicación y siempre tratan de derrocar a los sandinistas. Naturalmente, en situaciones como esa, de gran confrontación, se cometen errores muchas veces. Pero que tienen que ver con la situación que se presenta. Daniel Ortega es el presidente actual. Está acompañado de su esposa. Como vicepresidenta. Como vicepresidenta. Y eso. Para muchos compañeros de izquierda, como lo conocemos, eso es una situación no normal, no es correcta. Pero ellos lo justifican. Pero no se le dio la mano a Ortega en el tratamiento de la diferencia política y ideológica. No, eso es político en ese sentido. Porque, mira, para mí, que he luchado contra la dictadura, que he luchado por la democratización. Tú viste ayudando. ¿Cómo tú justificas el hecho de que se cierren los medios de comunicación? Alganos que son de derecha. Pero la democracia permite que tú digas lo que tú creas. Que se meta preso a gente connotada que en toda la sociedad del mundo se respetan hoy en día. Como el caso de los sacerdotes. Y esto con unas elecciones tú no permitas, tú no creas condiciones adecuadas para que participemos en condiciones de igualdad, de respeto mutuo en los procesos. ¿Cómo se justifica eso? No, eso no obedece a la realidad que se está viviendo allá. Es un modelo que difícilmente tú puedas exportar a otro lugar. En la República Dominicana eso es inaceptable. Y en otros países, ¿verdad? Ese es un modelo muy propio. Y no es solo la derecha que no lo acepta. No es la derecha. No, no, no. Realmente hay una confrontación donde hay muchos actores. ¿El Palacén trata de esas cosas? ¿Eh? ¿El Palacén qué dice? No, el Palacén no interviene en eso. Nadie todavía ha presentado una... Nadie se atreve a decir, saquemos a esta gente de aquí. ¿Sacarlo? No, porque... El respeto a la soberanía. Porque eso también, eso uno tiene que respetar... Sí, sí, sí. La autodeterminación. ...de cada pueblo. Así es. Nosotros decimos hay que sacarlo de Guatemala, el otro dice hay que sacarlo del Salvador, porque fíjate que son en el Salvador también tienen las mismas críticas en este momento. Bueno. Con el caso de Bukele. Así es. Entonces, no tendríamos forma de gobernar el Palacén si nos fuéramos por ese camino. Bueno, se nos ha agotado el tiempo Carlos, agradecerte, hemos conversado con Carlos Sánchez, integrante de la Alianza por la Democracia, que está en este proceso también como parte de su reconfiguración política y diputado del Parlacén por la República Dominicana. Es viernes, se ha acabado la semana, a usted de invitarles a que se quede con la programación de Telentillas y que el lunes a las 7 de la mañana renueve este compromiso, porque uno más uno es principio y fin de la comunicación.